Hola mis queridos Gutenbergs, vamos a continuar con más de Isekaiwa Smartphone. Les recuerdo que si están disfrutando de esta serie de resúmenes, no olviden apoyar el contenido con un super genial like y recuerden utilizar la playlist para seguir fácilmente la secuencia del contenido. El día de hoy vamos con la historia de Kwon, el hijo de nuestro protagonista Mochizuki Touya. Vamos a ver todos los acontecimientos posteriores a los que hemos narrado hasta la fecha. Recordemos que este joven se encontraba viajando y está ya básicamente en camino a Brownhill. ¿Qué sucederá de aquí en más? Pues lo vamos a ir descubriendo a medida que vayamos avanzando en este grande sueldo capítulo del día de hoy. Ya para dar inicio, un agradecimiento a las personas que nos están apoyando a través de sus membresias y donaciones, al igual que todas las personas que con sus likes y comentarios nos ayudan increíblemente a llegar a un público más amplio. Y así nada más que decir, mis amigos, vamos a dar inicio a lo que sería el resumen del día de hoy. Espero lo disfruten. Volumen 25 Capítulo 2 El refugio escondido de los elfos Parte 2 Esto es un problema Murmuró Kwon Se encontró varado en un camino rural camino a Gellerie, la capital del Imperio Regulus. Había una montaña de cadáveres esparcidos a su alrededor. Gavlins, Havgavlins, Arqueros Gavlins, Magos Gavlins, Soldados Gavlins, Guardabosques Gavlins, Generales Gavlins, Señores Gavlins e incluso un Rey Gavlin, todos habían caído debido a su poder. ¿Por qué habían estado allí tantos Gavlins para empezar? Esa fue una estampida bastante mal sincronizada. El carruaje en el que viajaba con terminó atrapado en dicha estampida. Los Gavlins los persiguieron a toda velocidad y en la confusión de todo, alguien había empujado con fuera del carruaje. El chico había quedado completamente atónito. Había sentido la mano en su espalda y luego estaba en el suelo mientras el carruaje se alejaba a toda velocidad. El hombre que lo había hecho era alguien que había estado molestando con durante todo el viaje. Se había estado quejando y refunfuñando durante la mayor parte del viaje. Claramente había empujado con fuera del carro en estado de pánico para detener a los Gavlins que lo perseguían. La idea probablemente era ofrecer un sacrificio y el objetivo más fácil habría sido el niño que viajaba solo. El hombre era el tipo de cobarde que constantemente se metía con la persona que consideraba más débil. Consolo tuvo unos momentos para orientarse cuando cayó al suelo, pero rápidamente se puso de pie y lanzó uno de los hechizos característicos de su padre. Un gavlin gritó confundido antes de caer de cabeza. Con se apresuró, agarró la espada oxidada que el gavlin soltó y la mató rápidamente antes de volverse hacia los demás. Un soldado gavlin rugió mientras balanceaba su arma hacia con... ¡Ups! Afortunadamente, el chico se agachó rápidamente, su ojo brillando con un tono dorado anaranjado todo el tiempo. Ese era el poder de la precognición. Era uno de los siete ojos. Místicos de Kwon, a saber, el que le permitía predecir los movimientos de su enemigo. Funcionó de manera similar a la capacidad de previsión de su madre, pero solo se activó en ráfagas muy cortas. Sin embargo, eso todavía lo convirtió en una herramienta efectiva para evitar los ataques enemigos. Kwon se dedicó a esquivar ataques, robar armas y usar dichas armas para masacrar a la horda de gavlins que se acercaba. Después de diez minutos más o menos, él era el único que quedaba en pie. Cuando Kwon fue arrojado del carruaje, perdió el arco y la flecha que había traído consigo. Afortunadamente, tenía todo lo demás que poseía en la mochila que llevaba puesta. Por lo tanto, la única pregunta que quedaba era cómo proceder. ¿Debería caminar desde aquí? Kwon murmuró, reflexionando sobre el asunto. Esperó allí durante unas dos horas, pero no había señales de su carruaje original ni de ninguno nuevo. No tenía más remedio que partir por su cuenta. Solo tenía que esperar que el hombre que lo había empujado fuera del carro fuera acusado por las autoridades pertinentes al final de su viaje. Probablemente piensen que estoy muerto. Había un pueblo que no estaba muy lejos, pero a la luz de la estampida, habría sido evacuado o fortificado, por lo que no tenía sentido investigar. El chico dejó escapar un pequeño suspiro y sacó un mapa de su bolsillo. Había comprado el sencillo mapa de tela en una tienda antes de subirse al carruaje. El padre de Kwon, Touya, había mapeado varias regiones usando su teléfono. Luego vendió la información cartográfica a varias naciones, creando mapas aún más complejos para el consumo público. No eran baratos, pero eran útiles en momentos como este, especialmente porque había perdido su teléfono inteligente. Partí de Betán y habríamos pasado por Libú pronto, así que si atravieso este bosque aquí, debería llegar a Galeria en breve. En el peor de los casos, llegaré a un pueblo más cercano. Kwon miró su mapa, luego miró el denso bosque a su izquierda. Sería más rápido para él atravesar el bosque que seguir el camino. El mapa mostraba un área bastante densa, pero al chico no le importaba un desafío. Claro, podría haber monstruos o bestias allí, pero eso no representaría una gran amenaza para él. Kwon comenzó a buscar entre la pila de Gavlins muertos un arma adecuada. El que manejaba el rey Gavlin parecía más limpio, pero era demasiado grande para que Kwon lo manejara con eficacia. Este debería servir, murmuró mientras tomaba un cuchillo que había sido empuñado por uno de los soldados Gavlins. Probablemente había sido saqueado de un aventurero recientemente, ya que no estaba tan gastado o astillado como la mayoría de las otras armas que la horda había manejado. Kwon hubiera preferido tener una vaina, pero los Gavlins no eran lo suficientemente civilizados para esas cosas, así que, en cambio, sacó un paño de su mochila y lo envolvió alrededor del cuchillo. Luego, lo deslizó en el bolsillo de su abrigo para facilitar el acceso. Tal vez encuentre una bestia que pueda llevarme. Uno de los ojos místicos de Kwon tenía el poder de la subordinación, una fuerza que podía obligar a animales y monstruos por igual a servirlo. Desafortunadamente, tenía condiciones de trabajo específicas y no siempre era confiable, por lo que básicamente fue cuestión de suerte. Vámonos. No tiene sentido quedarse parado, murmuró para sí mismo en busca de un poco de inspiración, luego se dirigió hacia el denso bosque frente a él. El bosque estaba tan cubierto que casi se sentía como si el lugar estuviera intentando negar activamente la entrada a todos los forasteros. La mayoría de las personas que se encontraron con estos bosques los habrían encontrado desagradables. Había una especie de presión silenciosa que emanaba de los árboles. Peligro. Huir. Este bosque es peligroso. Huir. Peligro. Abandonar. Miedo. 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 Cualquier persona normal habría prestado atención a la creciente ansiedad inducida por las olas silenciosas, pero con simplemente avanzó sin preocuparse por nada. No era que con no pudiera sentirlo. En todo caso, la intimidación palpitante lo estaba mordiendo directamente. Simplemente no tenía tiempo de sobra. Esta es una especie de protección mágica y poderosa también. Significa eso que hay algo especial en este bosque. Conozco el cuchillo que le había robado al duende para cortar las ramas y los arbustos mientras pasaba. No pudo evitar encontrar el lugar más extraño a medida que se movía más profundo. Se sentía como si algo estuviera cerca, observándolo, pero no podía decir si eso era solo un efecto de la protección intimidatoria. Después de un tiempo, una densa niebla los atravesó y se volvió más difícil de ver. Con apenas podía distinguir sus manos frente a él en ese punto, lo que le pareció extraño, ya que la niebla normalmente se formaba cuando la temperatura era baja y había mucha humedad. Después de todo, esa era la razón típica por la que la niebla llegaba después de la lluvia. Y, sin embargo, el bosque no era ni frío ni húmedo. También había sentido un pulso de poder mágico cerca. Al sumar todos esos factores, quedó claro que esta niebla probablemente fue hecha por el hombre, probablemente por las mismas personas que habían colocado la protección alrededor del bosque. Si esto fue un intento de perder a Kwon o sacarlo del bosque, entonces... Detente ahí, sonó una voz desde la niebla, deteniendo los movimientos de Kwon. Era una voz ronca que parecía pertenecer a un anciano. El instinto de Kwon de ser observado aparentemente era correcto y ahora esta persona estaba usando la niebla para ofuscarse. Joven, regresa de inmediato, no sea que incurras en la maldición de la calamidad. Abandona este lugar. No, estoy bien, gracias. Solo quiero atravesar el bosque lo más rápido que pueda. ¿Quieres una ofrenda o algo? Puedo pagar. Kuke, la vieja voz ronca respondió confundida, vacilando ligeramente. Claramente, quienquiera que estuviera hablando esperaba que Kwon reaccionara con miedo, no así. No necesitamos tu dinero, niño. Abandona este lugar de inmediato a menos que desees que los monstruos te muerdan los huesos. Mira, realmente no me importa lo que digas aquí. Necesito atravesar este bosque para llegar al otro lado. No voy a dar la vuelta, ¿de acuerdo? No pretendo hacerte daño, así que déjame pasar. No. Vuelve. No está pasando. No es justo. Vamos. Kwon comenzó a moverse de nuevo y la voz se hizo un poco más tensa. El chico captó el sonido de las hojas susurrando sobre él. Parecía que quienquiera que le estuviera hablando se escondía entre los árboles. ¿Qué estás haciendo? Haz que se dé la vuelta. Ah, supongo que no tengo otra opción aquí. Lo asustaremos un poco más, no te... Preocupes. Hum. Los oídos de Kwon captaron dos voces en voz baja esta vez. El sonido de un hombre joven y una mujer joven. La voz ronca probablemente era un acto que habían estado haciendo. Y así, decidió mantener los oídos abiertos mientras continuaba moviéndose por el bosque. De repente, una sombra apareció ante él. Era una criatura descomunal que medía unos cuatro metros de altura. Su cuerpo estaba hecho de madera, pero tenía una forma generalmente humanoide. Con cada paso que daba, la corteza revoloteaba de su forma. Era un golem de madera, y juvenil, además. Los completamente desarrollados tenían seis metros de altura como mínimo. Aún así, era enorme en comparación con el niño de seis años hacia el que pisoteaba. ¡Grarg! Kwon lanzó una mirada silenciosa hacia la criatura. Quienquiera que haya estado hablando con él claramente interpretó eso como una señal de miedo, y hablaron una vez más con confianza recuperada. ¡Fuera, intruso! ¡Para que el golem de los bosques no te derribe! Se escuchó un fuerte estruendo cuando la diminuta cabeza del golem de madera se abrió y cayó al suelo, separada de sus anchos hombros. Al mismo tiempo, un rugido profundo retumbó de su cuerpo. Cayó hacia atrás y se hizo añicos en un instante. Kwon escuchó dos jadeos horrorizados resonar desde arriba. E. Así que los golems no cuentan como criaturas vivientes. E. El ojo de Kwon brilló con un dorado rojizo mientras murmuraba en voz baja. Era uno de los siete ojos místicos de Kwon, que tenía el poder de la compresión. Era un ojo que podía comprimir la materia con solo mirar. Sin embargo, había algunos límites. No podía aplastar objetos que fueran demasiado resistentes, no podía usarlo en criaturas vivas y tenían que ser cosas que pudiera ver claramente. El ojo funcionaba en cosas como esqueletos y zombies, por lo que compensó en usarlo para apuntar al núcleo de la garganta del golem de madera. Para su sorpresa, en realidad funcionó. ¿Qué es este niño? Él no es normal. Las voces se habían vuelto tan nerviosas que ya ni siquiera estaban en silencio. Kwon había escuchado las palabras, no normal, varias veces en su juventud. Todos sus hermanos habían escuchado esas palabras, de verdad. Estaba acostumbrado a que lo vieran como algo no del todo humano. No era exactamente el sentimiento más agradable, pero eso no significaba que se alejaría de sus poderes. Sus poderes eran parte de quien era él, eran preciosos regalos de sus padres. Kwon pasó junto a los restos del golem de madera y se adentró en el bosque. ¡Ah! ¡Espera! ¡Espera! ¡Oh, no! ¡Haz que se detenga! Un crujido resonó en el bosque cuando el hombre y la mujer finalmente saltaron de los árboles frente a Kwon. Ambos tenían orejas largas y vestían ropa verde. Este último era probablemente para camuflarse en el bosque, pero el primero. ¡Oh, ustedes son elfos! ¡No puedes ir más lejos! ¡Por favor, regresa! El elfo le gritó. Ya había sacado un arco, apuntando una flecha constantemente a Kwon. La elfa tenía un bastón mágico apuntando al niño de manera similar. Como te dije, solo quiero pasar. No puedes simplemente mirar hacia otro lado. ¡Suficiente! Te lo hemos advertido varias veces, el elfo ladró mientras soltaba una de sus flechas y su compañera conjuró una esfera de agua del tamaño de la cabeza de un hombre. Kwon rápidamente usó su cuchillo para alejar la flecha y simplemente miró hacia la esfera de agua mientras su ojo brillaba azul dorado. La esfera se evaporó en la nada justo antes de golpearlo. Ambos elfos quedaron atónitos por ese giro de los acontecimientos. ¿Qué? ¿Cómo? La magia no funciona conmigo. Bueno, no es exactamente eso. Puedo simplemente cancelar sus efectos usando mi ojo místico de negación. Había algunos límites para este poder en particular, ya que tenía que poder ver todo el rango del efecto mágico. Por eso no podía usarlo para cancelar la niebla, ya que no podía ver todo. Era una limitación similar a su ojo de compresión, pero al menos podía activarlo desde la distancia. ¿Qué? La mujer maga farfulló mientras trataba de conjurar otra esfera, pero se esfumó en el segundo que se formó en la punta de su bastón. ¿Qú qué eres? Soy Mochizuki Kon. Kon es mi nombre de pila. Puedo pasar ahora. Ya es suficiente, los tres, gritó de repente una nueva voz, interrumpiendo la presentación de Kon. Tres elfos aparecieron de la maleza. Uno de ellos vestía una túnica verde hierba, y por sus adornos estaba claro que era diferente de los demás. Anciano. A pesar de su título, el hombre no parecía mayor que cualquiera de los otros elfos que lo rodeaban. Parecía tener veintitantos años como máximo, y sus largos mechones dorados no tenían el más mínimo indicio de canas. Niño humano, hemos molestado tu paso. Por eso, me disculparía y te invitaría a nuestro refugio élfico. ¿Puedes descansar allí, lavarte y seguir tu camino? ¿Un refugio élfico? Agradezco el gesto, pero tengo un poco de prisa. La puesta de sol llega pronto, chico. Intenta deambular por el bosque en la oscuridad y te perderás toda la noche. Pasa la noche con nosotros y luego vete cuando vuelva la luz. Kon miró hacia arriba y vio rastros del cielo del atardecer asomándose a través de las ramas de arriba. Estaba solo, y acampar en el bosque no sonaba tan divertido. Probablemente tendría que dormir en la rama de un árbol solo para evitar a los animales salvajes. No tenía mucha comida, así que comenzó a considerar sus opciones, pero había algo que tenía que verificar primero. Por solo un momento, el ojo de Kon brilló con un impresionante platino. Había activado una habilidad especial que le permitía determinar las intenciones y sentimientos de una persona. Era el mismo poder que tenía su madre. No percibió malicia en los elfos, solo una abundante sensación de cautela. También había rastros de miedo dentro, aunque no podía decir si eso estaba relacionado con su presencia o con la presencia de algo más. Me quedaré contigo esta noche, entonces. Disculpe las molestias, Mochizuki Kon a su servicio. Hum. Soy Wolfram, líder de la aldea élfica en estos lugares. No puedo ofrecerle muchos lujos, pero al menos puedo proporcionarle una cama caliente y una comida caliente. Kelet, muéstrale el camino. Yo. Ve bien. Por aquí, por favor. El mago elfo que había intentado arrojarle una esfera de agua antes dejó escapar un pequeño grito antes de recomponerse y alejar a Kon. Mientras ella y el niño se adentraban en las profundidades del bosque cercano, el elfo con el arco y la flecha habló en contra de su mayor. ¿Qué está pensando, señor? No podemos permitir que un niño tan peligroso entre en nuestro santuario. Hay algo en él. Es poderoso para su edad. Muy, muy poderoso. Es posible que pueda ayudarnos. El jefe había observado en silencio a condespachar al goulen de madera. Había observado en silencio como el chico había dejado a los otros dos elfos impotentes. Después de ver todo eso, se preguntó si los ojos místicos del chico serían la razón de tanta fuerza. Se preguntó si esa fuerza sería suficiente para lo que necesitaba. El jefe regresó en silencio a la aldea, aferrándose a la tranquila esperanza de que la salvación finalmente hubiera llegado. El refugio élfico existía en armonía con la naturaleza. Había un solo roble grande en medio del pueblo y varios puentes colgantes sobresalían de su docel, que conducían a otros edificios en las ramas superiores de los árboles circundantes. Todo el pueblo estaba suspendido del suelo. Había algunas luces dispersas aquí y allá, iluminando la oscuridad. Tras una inspección más cercana, Kohn descubrió que en realidad eran luciérnagas en pequeñas botellas de vidrio. Sin embargo, no eran luciérnagas ordinarias. Eran flashflies, un tipo de luciérnaga mágica que absorbía el maná ambiental y lo descargaba en forma de luz poderosa. En resumen, eran animales que naturalmente podían lanzar el hechizo, light ore, desde el interior de sus cuerpos. Kohn se dio cuenta de que la razón por la que se usaban como fuente de luz era porque no sería prudente usar antorchas, ya que llevar una llama abierta cerca de las ramas y hojas de los árboles era un movimiento peligroso. La cabaña a la que lo habían llevado pertenecía al padre de Kelet, el jefe del pueblo. A los ojos de Kohn, parecían hermanos, pero eso era la inmortalidad élfica para ti. Las especies longevas apenas experimentaron cambios físicos una vez que terminaron de madurar. Dos de las madres de Kohn, Lenn y Sakura, ya habían terminado de madurar cuando nació Kohn. Sin embargo, todas sus madres fueron bendecidas con diversas formas de divinidad, por lo que sus procesos de envejecimiento serían anormales sin importar qué. Kohn fue llevado a su habitación, luego se le pidió que viniera a comer. El jefe Wolfram, junto con su esposa, Ursula, y su hija, Kelet, se sentaron a la mesa. Mis disculpas. No puedo ofrecerte más que esto. No, está bien, de verdad. En todo caso, estoy increíblemente agradecido. Kohn miró la comida esparcida sobre la mesa. Había pan, una ensalada de hojas con frijoles y una sopa con vegetales hervidos y carne asada adentro. Un estereotipo común sobre los elfos era que eran vegetarianos, pero eso no era cierto en todos los ámbitos. La carne era bastante simple, solo una especie de ave ligeramente salada, pero Kohn se encontró disfrutándola bastante. Mientras Kohn comía, que era mucho más abundante de lo que había supuesto inicialmente, el jefe Wolfram habló y preguntó, ahora bien, Kohn. ¿A dónde vas? Brunhild. Me dirijo allí para ver a mi familia. Estaba planeando pasar por Gellerie primero, pero me perdí y decidí atravesar el bosque en su lugar. Gellerie, la capital. No te equivocas en que es más rápido atravesar el bosque, pero teníamos protecciones diseñadas específicamente para evitar la entrada sin autorización. Lo hiciste, pero no funcionarían conmigo. Wolfram no pudo evitar sentirse desconcertado por la respuesta casual de Kohn. No podía entender cómo el chico había sorteado tan fácilmente la protección que le... que daba a la gente de Wolfram el último remanente mágico de una poderosa. Civilización antigua. Su esposa e hija tampoco podían creerlo. Bueno, mis amigos, con eso llegamos al final del capítulo del día de hoy. Espero lo hayan disfrutado y de ser así muy bien apoyarnos, como siempre, con un super, hiper, mega genial live. Para despedirnos, un agradecimiento muy especial a todas las personas que nos han estado ayudando a través de sus membresías y innovaciones, ya que eso nos permite poder disfrutar o traer más videos diarios para que todos podamos disfrutarlo. De alguna manera, a todas las personas que han compartido el contenido con sus amigos en redes sociales, mil gracias por eso nos está ayudando increíblemente para seguir creciendo. Quiero recordarles a todos ustedes que pueden utilizar la playlist para seguir fácilmente la secuencia del contenido. Ya para finalizar, un saludo a Patricio Navarro, quien nos ha estado apoyando a través de la opción de Supergracias a través de los videos. Muchas gracias, Patricio, por ese increíble apoyo, amigos. Aquellos que quieran hacer un pequeño donativo al canal y no quieran pagar una membresía, recuerden que clicando en el botón Supergracias pueden demostrar el apoyo al canal y que les ha gustado ese video. Bueno, amigos, ya sin nada más que decir, finalicemos el video del día de hoy. Nos vemos en el siguiente.